Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Porque me vaya para el liceo, no cree mi maya que ya estoy muerto Porque me vaya para el liceo, no cree mi maya que ya estoy muerto La despedida da sentimiento, eso es muy justo yo te lo creo La despedida da sentimiento, eso es muy justo yo te lo creo No llores mi maille, no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi maille, cómo me duele que yo me vaya Que tú te quedes ¡Esa maille! ¡Ay no más! ¡Ay rejín! ¡Uh! Lo que no quiero es verte celosa Lo que no quiero es verte llorar Lo que no quiero es verte celosa Lo que no quiero es verte llorar Porque esa pena te va a matar Y entonces tengo que buscar otra Porque esa pena te va a matar Y entonces tengo que buscar otra Ponete mi maille ese trajecito Que tú te ponías cuando me esperaba Ponete mi maille ese trajecito Que tú te ponías cuando me esperaba Ese que tiene flores pintadas Dos mariposas y un pajarito Ese que tiene flores pintadas Dos mariposas y un pajarito Y nos fuimos No llores mi maille no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes mi maille cómo me duele que yo me vaya Que tú te quedes Que qué tú te ponías kunę No llores siquiera Lo que nay være No llores se debes ты o que no ni mucho Pues que tú te pones Y te pigs Tame tu